Precisamente hablando de la vida social, yo esta tarde en reuniones que hicimos acá, hicimos una larga reunión revisando el tema de la salud, por ejemplo, he aprobado hoy, Tania, informo, 400 millones de bolívares fuertes, hoy se aprobaron para la misión Barrio Adentro, para continuar fortaleciendo la misión Barrio Adentro. Esto es Barrio Adentro 1 y Barrio Adentro 2. Son miles y miles de personas que elaboran 24 horas en el consultorio popular tipo 1, en las clínicas populares, en el centro diagnóstico integral, en las salas de rehabilitación integral, en los centros de alta tecnología, en Barrio Adentro 1 y 2. Eso es un caudal de recursos. Y yo lo he dicho, Tania, yo te vi que estaba señalando ahí algunas de las publicaciones de la prensa burguesa, que ya dicen que está listo el paquete neoliberal. Ah, bueno, digan lo que a ustedes les dé la gana, escuálidos de pacotilla. Ustedes fueron los que le aplicaron a este pueblo, no hubo unos 100 paquetes neoliberales y bombas destructivas de la sociedad y entregaron el país. Nosotros hemos venido a recuperar la patria y a darle al pueblo lo que es del pueblo. Entonces yo he dicho que a pesar de la crisis mundial del capitalismo, a pesar de la disminución del ingreso petrolero, que es una disminución muy importante y drástica, imagínate, tú que te llamas Gilmar, Gilmar, imagínate que el año pasado el petróleo llegó a 140 dólares el barril y ahora está por cerca de 40. Y resulta que nosotros producimos 3 millones de barriles diarios. Estos son miles de millones de dólares que, bueno, que no están entrando al Tesoro Nacional. El presupuesto de este año lo hicimos en base a 60 dólares el barril. Claro, lo hicimos en base a 60 cuando el petróleo estaba por encima de 100. Fue una visión, yo diría que correcta, porque esta crisis es una bomba que ha explotado y que nadie pudo prevenir, pero ni siquiera ya en la cuna del capitalismo pudieron, pero para nada, presentir la explosión de la crisis, que ya algunos dicen que es la crisis, Tania, más profunda de toda la historia del capitalismo, mucho más profunda que la crisis del siglo pasado, de los años 20, o del siglo antepasado, del año 1879, 80, por allá a finales del siglo XIX. No, esto es una crisis, mira, se han perdido y se siguen perdiendo millones de puestos de trabajo diaria, cada mes en el mundo. Europa está prácticamente paralizada, Estados Unidos, solo que a Venezuela no le ha tocado un pelo esa crisis. ¿Por qué? Gracias a la revolución. Entonces yo te vi que tú estabas señalando allí, haciendo algunos comentarios con unos periódicos en la mano, Tania, y en base a eso, en el marco de esas ideas y de este debate, bueno, nosotros garantizamos, yo lo dije ya esta mañana, el gasto social, la inversión social, y en base a eso, es que hemos estado aprobando hoy recursos para Barrio Adentro, y aquí están otros recursos que aprobamos, ya te repito, Tania, 400 millones de bolívares fuertes, estos son 200 millones de dólares aproximadamente, para Barrio Adentro 1 y 2, y 300 millones de bolívares fuertes adicionales, para sumar 700, estos 300 millones que aprobé hoy también, para adquisición de material médico, quirúrgico, y de medicamentos, para garantizar el funcionamiento, bueno, del sistema de salud, tanto a nivel central, como en los estados, en las regiones.